Aleluya, alguien puede adorar a Dios, levante su mano donde quiera que esté Alza su mano y si alguien está cerca suyo, dile vine a recibir algo poderoso Por favor dígaselo al que está cerca, dile vine a recibir algo poderoso Sacúdelo, 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 tópele, tópele Dile si tú no viniste a adorar a Dios, cámbiate de silla, ponte en otra silla Porque si hay alguien que vino a adorar a Dios, ¿dónde están los que vinieron a adorar a Dios hoy? Yo creo que hay gente que de este lado que van a ser tocados De este lado gente que van a ser tocados, allá van a ser tocados Los que están aquí van a ser tocados, los que están en el frente van a ser tocados Los que están aquí van a ser tocados, los que están allá van a ser tocados Los que están aquí van a ser tocados, alguien que esté cerca tuyo, dile Dios te va a tocar a ti también Por favor dígaselo, Aleluya Siento una visión muy fuerte de protección aquí Y no vine solo, vine con mi negrita Mami ven, ven, corre, 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 corre Dele un fuerte aplauso al Señor Ese es mi negrita, mi mamacita Me la dio Jehová Aleluya Alguien póngase de pie por favor Ponte de pie, ponte de pie Oh gloria al Rey de Reyes Alguien está listo para adorar a Dios aquí hoy Yo quiero saber si hay alguien que esté listo para adorar al Rey de Reyes Te voy a decir lo que te va a pasar La gloria de Dios se va a meter en medio del pueblo Y sanidades serán provocadas Dios va a bendecir a aquellos que creen Y va a restaurar a aquellos que vinieron a buscar su milagro Tú tienes que saber que hoy es el día tuyo Por favor Hoy es el día tuyo Hoy es el día donde el temor Y todo lo que estaba persiguiendo tu vida te suelta Dios lo va a hacer hoy contigo Dios lo va a hacer de este lado Dios lo va a hacer Dios te va a tocar este día Hoy es el día Cuando Dios ha dicho lo voy a hacer contigo Alguien diga amén por favor aquí hoy Dios mío esa mujer ya la tocó Dios Mira hay gente que en medio de la predica van a vibrar Hay algunos que no podrán estar sentados Hay otros que no solamente no podrán estar sentados La gloria de Dios lo va a sacudir Y cuando Dios te sacude te darás cuenta Que lo que te estaba persiguiendo tendrá que soltar Dios mío hay algo que Dios lo va a hacer El enemigo que creyó que te iba a traer persecución Yo quiero que él sepa que se le terminó su búsqueda Se le terminó Se le terminó ¿Alguien está listo? ¡Hey! Dios mío Dios lo va a hacer contigo Yo puedo ver como los espíritus corren de los cuerpos Como los espíritus corren de la vida Como gente son tocados por el poder Esa gente que está allá arriba Si el que está cerca tuyo no está listo para recibir una descarga de gloria Más le vale que se mueva Que se mueva porque Dios lo va a hacer contigo Poderoso Dios Levanta tu mano al cielo ahora Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Vamos a declararlo Mi alma al clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Adoramos todo el nombre de Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Sin cada doy Ya tu mano al cielo ahora En el trono Al Cordero Y al Cordero Sea el honor Sea el honor Y sea la gloria Que adoramos Sea la hora Y sea el dominio Por los siglos Por los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Declaramos que no hay nadie como tu Señor Aleluya Que tu eres poderoso Que tu eres el Dios de los milagros Que tu eres el Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Si Señor Mi alma clara Por ti nos unichamos Lo que vivimos de tu presencia Poderoso Dios Tu eres el único Dios verdadero Aleluya Y en esta noche Nos entregamos Señor Te entregamos todo nuestro ser Te entregamos toda nuestra voluntad Nuestro corazón Aleluya Para que tu obres Para que tu obres Para que tu obres Para que tu te manifiestes Señor Como solo tu puedes hacerlo Poderoso Dios Poderoso Dios Vamos dilo, 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 dilo Que esta noche Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Clamamos a ti en esta hora Señor Mi alma clama por ti Poderoso Poderoso Dios Tu lleva la gloria por los siglos Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Mi alma te adora Señor Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Hay un pueblo que clama y reconoce que eres poderoso Aleluya Poderoso Dios Ese es el Dios de tu milagro Ese es el Dios de poder que esta aquí esta noche Aleluya Poderoso Dios Si Señor te adoramos, te adoramos Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Aleluya Aleluya Yo quiero que tu dejes tu mano al cielo Y que con tu boca tu confieses y le digas a Él que Él es poderoso Dile que Él es poderoso Declara lo que Él es poderoso Lo que es imposible para el hombre para Él es posible Y hay un milagro y hay un milagro que está esperando por ti en esta noche y está en las manos del Dios Todopoderoso Todopoderoso Lo que tú no puedes resolver, Él lo puedes resolver La solución está en las manos del Dios Todopoderoso Dios de lo imposible Dale ese aplauso al Rey Dáselo fuerte, dáselo fuerte Porque Él vive Porque Él reina por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Aleluya